Es que hablar de un final feliz, final feliz, para cerrar la mejor plantilla de los últimos años en el Atlético de Madrid. Diego llega para poner la guinda a un proyecto que ha costado casi 70 millones de euros con nueve piezas nuevas y muchas ganas de dar alegrías al Calderón. Diego llega cedido y se muestra encantado de vestir de rojo blanco y promete muchas asistencias y algún que otro gol. Esto es lo que ha dicho. Tenía muy claro que quería jugar aquí en Atlético y ahora estoy más contento de estar aquí y conocer la grandeza que es el club. Yo pienso que como un medio campo, un número 10 en campo, pretendo hacer mucha asistencia, ayudar al equipo a organizar las jugadas, cuando posible también hacer goles.